¡Sente! 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 El día de ayer se cierra el proceso de negociación. Por unanimidad se aprueba por los 320 consejeros y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quedando de la siguiente manera. Al personal docente de educación básica, es un incremento al sueldo tabular del 3.4%. En fortalecimiento al salario, que también se va directamente a impactar el sueldo tabular de 1%. Y lo demás es en prestaciones el 1.7%. El incremento total que se da a los docentes de educación básica es del 6.1%. Hay algunas cuestiones que tendremos que definir, que tendremos que revisar para especificaciones bien claras. Estaremos haciendo un boletín informativo para todos los medios de comunicación, ya con las especificaciones del proceso de negociación llevado a cabo. El incremento total para el personal docente de educación básica es del 6.1%. Rebasamos con esto el tope salarial, que era del 3.9%. Al personal docente, no docente, y de apoyo y asistencia a la educación media superior y superior, del sistema de homologados, hay un incremento directo al sueldo tabular del 3.4%. A la compensación para actualización y productividad, 9.7%. Eficiencia en el trabajo, punto 11%. Al personal de apoyo y asistencia a la educación, un incremento directo a su sueldo tabular de 3.4%. Fortalecimiento, que va directamente también al sueldo tabular del 0.5%, y en prestaciones el 1.7%. Hay especificaciones que sí detallan lo que es el incremento real. Hay un incremento significativo en algunas prestaciones que mis compañeros trabajadores de la educación sí merecen conocer, más allá de alguna descalificación que pudiera darse en este incremento. Son esfuerzos a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, nosotros como Comité Ejecutivo Seccional, siempre velando con la representatividad de todos y cada uno de los trabajadores de la educación en Baja California Sur. Los velamos siempre porque sus prestaciones y sus incrementos se vean reflejados en beneficio de sus familias. Para el personal de apoyo y asistencia a la educación, personal docente de básica, es a partir del 1 de enero. O sea, tiene una retroactividad al 1 de enero. Mis compañeros del sistema de nivel medio superior y superior, es una retroactividad al 1 de febrero. Maestras y maestros, es muy grato dirigirnos a nuestro gremio, destacando la labor y el empeño que a diario se ejercen los centros de trabajo y que en mucho valoramos y dimensionamos en los logros alcanzados gracias al esfuerzo y dedicación en el trabajo diario de cada uno de ustedes. Permítanos expresar el orgullo de pertenecer a una organización sindical que trabaja día a día para fortalecer y consolidar su unidad, ratificando su carácter nacional, unitario y democrático en la diversidad y en la pluralidad interna que caracteriza a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un privilegio como trabajadores de la educación pertenecer a una organización sindical con rostro humano, con vida sindical activa y democrática, de consensos y respetuosos de su legalidad interna, con capacidad de propuestas y respuestas, con el irrenunciable objetivo de la preservación de los legítimos derechos de los trabajadores de la educación, asumiendo la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida y por encima de toda una organización y por encima de toda una organización comprometida con el bien social más preciado que es la educación pública, una educación que valore y dignifique el trabajo humano con la calidad y equidad que los tiempos reclaman. ¡Sente! 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 Muchas gracias.